El gobernador Silvano Aureoles Conejo alertó de voces que pretende dar marcha atrás en el tema de la equidad de género para la entrega de candidaturas al sector femenil. Por ello, el mandatario llamó a la lucha por la conservación de las conquistas logradas a favor de las mujeres para que puedan acceder a espacios de participación política. Al poner en marcha el Sistema Estatal para la Protección de Derechos para Hombres y Mujeres, Aureoles Conejo sostuvo que persiste una formación machista en México que impide el avance y desarrollo del sector femenil. Pero por las consideraciones que nos ha compartido el presidente de la Comisión Estatal, pues sin duda que donde todavía tenemos un mayor rezago es con respecto a la inclusión de la mujer en distintos ámbitos de la vida social y económica. Y esto debe llevarnos a ponernos como reto, como meta, la construcción, compañeras, compañeros, de una cultura de igualdad y de inclusión. Y convencido estoy que ese tiene que ser un paso, es un paso para que podamos tener mejores condiciones de desarrollo. Esto incluye muchas cosas. Una de ellas es la no discriminación. Y esta no discriminación, en el marco de lo que establece la ley y este sistema, es igual, no discriminación para la mujer, pero tampoco discriminación para un hombre. Porque por la circunstancia que vivimos, y lo explicaba bien Fabiola, se está visibilizando, y qué bueno, mucho este fenómeno en las compañeras mujeres, pero no solamente ahí se da. También hay discriminación hacia los varones, hacia los hombres, y pues se trata de que seamos parejas y parejos, de que seamos incluyentes y que logremos el respeto mutuo. Aurel Esconejo manifestó que el proceso electoral del presente año ha puesto en la mesa nuevamente el debate de la paridad de género, donde se argumenta más la capacidad femenina que la obligación. El gobernador advirtió que no será un debate sencillo, ni una posición voluntariosa, pero llamó a no ponerse a la camisa de fuerza y dejar que se cumpla con el tema de la paridad de género, en el otorgamiento de candidaturas a puestos de elección popular. Con imágenes de José Hernández, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.